Y un consejo, el tiempo es dinero. Utilicen tus transacciones y consultas bancarias, los canales digitales y electrónicos, como Internet Banking, App Popular o los cajeros automáticos de depósito. Ahorrarás tiempo y podrás dedicarlo a tus proyectos. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo del Banco Popular a tu lado siempre. Rodeada, yo me voy a poner de pie porque me sale mejor. Sí, hombre, sí, lo amerita, por supuesto. Aquí estamos entre reinas y un rey, por supuesto. La selección de voleibol femenino que puso nuevamente en alto el nombre de República Dominicana en los Panamericanos ganando oro por segunda vez. Las reinas del Caribe. Sal de las reinas. Mira lo que hay que hacerle a una reina. A la reina lo que hay que hacerle es así. Una reverencia. Así mismo. Y aquí su majestad. Cristóbal, mira para allá que tú no eres majestad. La verdad es que ustedes no saben lo que ustedes han hecho. Sí, porque tienen una idea. Vamos a empezar a presentarlas. Tienen una idea, se sienten orgullosas por su país, saben que es una proeza, pero no entienden hasta qué punto. Es que dan ganas casi de llorar. Hasta qué punto lo que ustedes han hecho rescata tantas cosas en nuestro interior. Cuando un pueblo se va perdiendo su autoestima, va pensando que no merece nada, que nunca va a lograr nada, que todo lo que logra es tan poco y es tan difícil. Y sin embargo ustedes una y otra y otra y otra vez poniendo el país en alto. Aquí tenemos con nosotros a Evelyn. Vamos a hablar de la anterior etapa. Tenemos cuatro, ¿verdad? Claro, de las ganadoras del 2003 y de las ganadoras del 2019. De hace 16 años, Evelyn Carrera, Nuris, vayan levantando manos, Evelyn Carrera, Nuris Arias, Cosiris Rodríguez, Milagros Cabral. Pero aquí hay una que estaba en el 2003 y que también hizo el bloqueo, Priscila Rivera. Lo de Priscila no tiene madre, vamos a hablar de eso ahora. También están Lisbel, Eve Mejía, bellísimas, altísimas y bellísimas, Dios mío. La china, la china. Arias. Gineiri Martínez. Ahí está. Muchachita, por favor, ¿qué tú has hecho en esos juegos? Brageline Martínez, su hermana. Ahí está. Bellísimas mujeres, Dios mío. Betania de la Cruz. Betania. Nuestra Betania. Johncaira Peña. Johncaira Peña. ¿Dónde está Johncaira? Ah, ok, hola, Johncaira. Camil Domínguez. Camil Domínguez. Gaila González. Agneri Valdés. No vino, no pudo venir. Ok. Señores, hemos logrado reunir a casi toda la selección. Solo faltan dos. Enhorabuena, felicidades. Pero yo voy a empezar con el final. Pero el final que se remonta al principio. Y tú fuiste la persona que tuvo la oportunidad, Priscila, de vivir algo que es único. Dos veces. Casi imposible. Tú fuiste responsable. Ahí al final, junto con todo tu equipo. Pero tú estuviste ahí. En ese primer juego, aquí en República Dominicana, contra la selección cubana, que eran las campeonas de campeonas. Y lograste los primeros Panamericanos. Todo el equipo lo logró. Pero estuviste tú en ese momento. Y nuevamente, 16 años después, cuando ya no eres una muchachita, ¿eh? Volver otra vez. Una niña es, pero para el deporte sabemos cómo es la cosa. Volverlo a lograr. Eso es absolutamente excepcional. Pero para ti, que tengo entendido que tienes intenciones de ir dejando esto, ¿qué significa? Él dice que no, pero tú lo dices todo el tiempo. No lo vamos a dejar a Priscila. No lo vamos a dejar. ¿Qué ha significado? Bueno, buenas noches. Para mí significa mucho porque en esta etapa de mi carrera, voy a empezar por el final. Muchas personas, cuando ven un atleta que tiene cierta edad, lo subestiman. Creo que más de una persona de las que están aquí, que ya han terminado el equipo, han pasado por esa situación. Y para mí fue muy importante. Más que nada, no era específicamente ese punto, sino ganar la medalla en sí. Porque para llegar a ese punto tuvieron que pasar más puntos. Y fue un trabajo en equipo. Yo no quiero asumir el mérito sola. Es un trabajo de todas. Tanto de las viejas como de las jóvenes. De las mayores. Bueno, más experimentadas. De las más experimentadas. Más experimentadas como de las jóvenes. Yo entiendo. De las expertas, de las veteranas. Ok. Más veteranas. Exacto, más veteranas. Como de las jóvenes. Y lo importante es siempre ganar esa medalla para el país. Ok. Tú dijiste algo importante. Y en ese sentido, Cristóbal tiene algo que decir. ¿Cuál es la edad para dejar esto? Porque tú no quieres que Priscila lo deje. Ella quiere ya dedicarse a cosas. Ella ha estado en muchos países trabajando. Esto no es nada más cuando van a jugar. Y ha sido contratada en muchísimos países. Estaba en Turquía hace poco. Pero ella quiere dedicarse a cosas administrativas. A echar hacia adelante a las chicas. A dar lo que ha aprendido. ¿Por qué tú no quieres? ¿Hay alguna edad? ¿Hay un tope para esto? Cristóbal. Antes de que él diga algo. Si fuera por Cristóbal, todavía jugarán Milagro, Evelyn. Todas. Porque él se apega mucho a lo que es la persona, la jugadora. Lo que implica estar en el equipo, las responsabilidades. Es difícil para él dejar ir a alguna de nosotras. Bueno, buenas noches, Priscila. Muy emocionante. Me siento sumamente emocionado. Complacido. Tengo emociones mixtas en este momento con este bello público que merece un aplauso. Realmente, forjar un atleta de alto rendimiento no es nada fácil. Evelyn Carrera, por ejemplo, en el año 2004, en los Juegos Olímpicos de Atena, hay que explicarle al pueblo dominicano lo que son los Juegos Olímpicos. Lo más grande. Es lo más grande del deporte. Claro. No hay nada más. Más allá de los Juegos Olímpicos, no hay nada más. Y este proyecto ha llevado ya dos equipos nacionales a representar a la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. Y el año que viene seguro también lo va a llevar. Seguro que lo vamos a lograr. A Rocío. Entonces, para explicarte, porque a mí no me gusta que se vayan. Por ejemplo, Evelyn Carrera fue la mejor libero del mundo en los Juegos Olímpicos de Atena 2004, en Grecia. Fue premiada como tal. Y de ahí, después de mucho pleito, ¿no es la que no te vaya, que no te vaya, que no te vaya, ya una madre con dos bellas niñas, ya mujer, hay una ya que ya se casó y hasta le ha dado su primera nieta. Abuela. Abuela, abuela. Es la única abuela, es la única abuela, es la única abuela del proyecto. Guau. Bueno, pues, se hizo profesional y es entrenadora en el proyecto. Estuvo cuatro o cinco años en México y logramos recatarla para que volviera. Y está entrenando la categoría intermedio, que es la anterior a la pre-infantil. Pero hay una edad, hay una edad, para las voleibolistas. Bueno. Hay una edad, ellas dicen que no hay atrás. No. Ellas quieren hacer lo mismo. Por ejemplo, la Scott, la Scott, que fue la mejor bloqueadora del mundo en su época, de Estados Unidos, Daniela Scott, jugó hasta los cuarenta y dos años de edad y le daba pena a todo el mundo. Pero por lo que tú estás diciendo, Cristóbal, aún después de retirar... Entonces, ¿cómo yo voy a dejar a ir a... ...de los torneos siguen involucradas en el proyecto de sacar la selección dominicana adelante? Mire, todavía a mí no se me olvida, para volver al año 2004, cuando República Dominicana, este pequeño pero bello país con un corazón inmenso, apió del podio, donde se suben para ser premiadas, a los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia más grande del mundo, y le ganamos a Estados Unidos en 5C. Aquí hay varias protagonistas. Mira, ahí está Milagro Cabral. Ahí está Nuri Aria, ahí está Cosiri Rodríguez, ahí está Evelyn Carrera. Es decir, esas fueron parte de las que le dieron ese triunfo a República Dominicana en Grecia. Yo quisiera escucharlas, yo quisiera que ustedes me dijeran brevemente... Y todas están, María Cera, todas están en el proyecto. Nuri es entrenadora también, de una categoría intermedio. Cosiri es miembro del Consejo de Administración de la Federación Dominicana de Bolívar. Ya te expliqué lo de Evelyn. Y Milagro, aparte de ser directora de deporte de Santo Domingo en el Ministerio de Deporte, ella es directora de Relaciones Institucionales del proyecto. Y comentarista deportista. La mejor, porque además va explicando y uno va aprendiendo. Bueno, lo que yo quiero saber es, o sea, ustedes viendo lo que ellas han logrado ahora y lo que ustedes lograron en el 2003, que se comparten sentimientos. Ustedes han hablado, yo me sentía, si era la primera vez que ganábamos, ¿cómo se sintieron ustedes, las más jovencitas? O sea, han hablado, ustedes se sienten que son parte de una familia. Ustedes nunca se van a separar de esto. Bueno, ¿qué significó todo este trayecto para ustedes? Buenas noches. Bueno, yo me sentí sumamente orgullosa cuando vi que las chicas lograron la medalla de oro, ya que es un proyecto que ha trabajado bastante duro. Y nosotras obtuvimos la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003. Y ver que 16 años después, ver el resultado que tiene el proyecto nacional, para mí eso, para mí es un logro. Me siento sumamente feliz. Incluso cuando vi que cantaron el himno nacional, yo estaba llorando en mi casa. Estábamos llorando todos, pero a mí me gustaría saber, ¿cómo ven ustedes, las actuales jugadoras de la selección dominicana de voleibol femenina, a las que fueron sus predecesoras, las que le abrieron el camino? ¿Cómo las ven ustedes? ¿Cómo las veían cuando todavía ustedes no habían entrado a la selección? Bueno, tú que tienes el micrófono. Muy buenas noches. Para mí, ellas representan un orgullo principalmente con ustedes, porque en el 2003 ella fue mi inspiración para yo iniciar a jugar voleibol. Honestamente lo he dicho bastantes veces en la prensa, a mí no me gustaba el deporte. Después de yo ver los Juegos Panamericanos en el 2003, fue que comencé a interesarme por el voleibol. Y a ti te pasó parecido también, que viendo ese juego fue que te motivaste. Buenas noches. Buenas noches. Brayelin Martínez. Bueno, normalmente mi familia es una familia de atletas. Casi todo el mundo haya practicado alguna disciplina. Y es algo increíble, pero mi inspiración a jugar voleibol fueron ellas. Yo fui con siete años, siete años yo tenía, no me acuerdo. Bueno, estaba pequeña. A ver los Panamericanos en el 2003. Y cuando yo vi cómo ellas sintieron ese momento, cómo, o sea, cómo les transmitieron al público, o sea, eso que estaban sintiendo fue algo maravilloso. Y eso fue lo que me inspiró a jugar voleibol. Y ustedes están conscientes que ahora mismo hay niñas igual que tú en aquel momento, de siete años, de ocho años, que las miran a ustedes y dicen, yo quiero ser como Brayelin, yo quiero ser como Camil, yo quiero ser como Betania, yo quiero ser como Brenda, yo quiero ser como la China. Ustedes están conscientes de eso, que ustedes son admiradas por todas esas niñas que tal vez antes de que ustedes lograran lo que han logrado, no tenían esa perspectiva de que podían poner el nombre de la República Dominicana en lo más alto. Ustedes están conscientes de eso. Para siempre. Esto ha cambiado la vida de ustedes para siempre. Este proyecto es un proyecto de futuro. No es un proyecto que empezó, participé y se acabó. Ustedes están conscientes de eso, ¿verdad? El mejor ejemplo de eso que ustedes están diciendo está a mi espalda. De Bolera, y rapidito, que era que seca en el piso, y Bolera pasando los balones, en el año 2003, a la mejor atacante del mundo, Betania de la Cruz de Peña. Betania, lograste en estos Panamericanos protagonizar momentos inolvidables. Yo quisiera que viéramos esas imágenes. Nosotros hicimos, una vez que ustedes estuvieron hace unos años, porque cada vez que ellas ganan algo, lo hacemos invitados. Hicimos un Lo Vivimos Así, de cómo ustedes se convirtieron en las reinas del Caribe, recordando esas imágenes que para ustedes... Que ya el presidente le cambió el nombre en la carta que mandó el presidente de la República, el presidente Danilo Medina. Dijo que ahora ya no son reinas del Caribe, reinas panamericanas. Las reinas panamericanas. Es cierto, es cierto. Entonces, hemos unido lo que pasó ayer con lo que pasó hoy. Vamos a verlo, vamos a disfrutar. Hemos unido lo que pasó ayer con lo que pasó hoy. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Desde hace varios años, las integrantes de la selección de voleibol femenino de la República Dominicana son conocidas como las reinas del Caribe. Pero no siempre fue así. Hubo un momento que marcó el antes y el después para nuestras chicas. Y ese momento fue el 2003, durante los Juegos Panamericanos realizados en Santo Domingo. El equipo integrado por Milagros Cabral, Cosiris Rodríguez, Francia Jackson, Evelyn Carreras, Yudelki Batista y Anneris Valdés tenía el compromiso de conseguir una medalla para República Dominicana, pues en los anteriores Panamericanos no pudimos conquistar ni siquiera el bronce. El enfrentamiento final fue ante las temibles cubanas, pero para llegar hasta ahí, las dominicanas tuvieron que pelear la plata contra las campeonas panamericanas de Brasil en un juego a muerte donde el Palacio de los Deportes estuvo a reventar. ¡Al ataque, Dominicana! ¡Dominicana al ataque! ¡Bautista! ¡Ahí está el punto! ¡Oh, cruzaron! Vamos a ver, déjame hablar con la canción de Jackson. ¡A Bautista! ¡El punto! ¡Bautista! ¡Historia para la República Dominicana! ¡Arriba las anderas! ¡Arriba las anderas! Al vencer a las brasileñas, las dominicanas aseguraron la plata y volvían a la cancha en busca del oro contra la selección más ganadora de la historia del voleibol femenino en Panamericanos, el equipo de Cuba. Un juego de infarto que se extendió a cinco sets y en el que estuvo hasta el presidente. ¡Al saque, Dominicana! ¡Anderis! ¡Punto para Dominicana! ¡Eso se llama un ace! ¡Anderis Valdés! ¡Mil apunta! Cada punto que anotaban nuestras chicas encendía una llama en el corazón de los dominicanos, pero nada como ese último set de la victoria. ¡A uno de la victoria, Dominicana! ¡Aco, el saque! ¡Recibe Cuba! ¡Colota Cuba! ¡El deporte cubano! ¡Fuerte! ¡Punto para Dominicana! ¡Or! ¡Colota Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro para Dominicana! ¡Oro! ¡De ese punto! ¡Arriba la Ventura! ¡Arriba la Ventura! ¡Oro! 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 Precisamente ganarle a la temible selección cubana fue lo que convirtió a nuestras jugadoras en las reinas del Caribe. Después de este gran triunfo, otras jugadoras han pasado por nuestro equipo de voleibol femenino, trayendo gloria y medallas al país en una gran cantidad de torneos internacionales y llevando a la República Dominicana a entrar al ranking de las mejores 10 selecciones del mundo. Pero el gran sueño era repetir la hazaña del 2003 y la oportunidad llegó 16 años después en los Juegos Panamericanos de Lima. El equipo dominicano conformado por Brenda Castillo, las hermanas Brayel y Millineris Martínez, la veterana Betania de la Cruz, Niberca Marte, Isbén Mejía, Camil Domínguez, Annelis Vargas y Priscila Rivera salió a la cancha a disputarse el oro contra la selección colombiana, la gran sorpresa del torneo. Las colombianas venían de derrotar a la selección brasileña y nosotros a la argentina. Las muchachas fueron dispuestas a darlo todo. En ese primer set dominaron con bloqueos oportunos y ataques que eran misiles. En el segundo set las colombianas se sacudieron atacando con todo y nos sacaron varios puntos de ventaja. El tercer set fue el más intenso. Las dominicanas salieron a darlo todo y las colombianas no se dejaban. Empate hasta el último momento, pero logramos inclinar el marcador. En el último set ambos equipos pusieron el corazón, pero la superioridad de las dominicanas se impuso sacando una buena ventaja. Mientras, en República Dominicana, en cada hogar pujamos todos por ese punto final. Por segunda vez, nuestras reinas del Caribe se pusieron la corona de oro e inflaron con su proeza el pecho de cada dominicano. Dos coronas, digo dos, preseas. Ahí están. Ustedes no nos imaginábamos que íbamos a tener que agregar una segunda parte a ese video con esa historia, pero aquí están las dos preseas y hemos visto que el paso del tiempo ha mejorado, pesa mucho más, es mucho más grande, hasta los panamericanos han cambiado. Las que no cambian son ustedes, merecen todo nuestro respeto y admiración. Tenemos a alguien que viene por ahí con algo, pero en lo que él entra, yo le quiero preguntar a Cristóbal, Cristóbal, esto no es una selección de voleibol. No, es un proyecto... Esto es mucho más. Es un proyecto nacional que en este momento, en el verano sube la matriculación, pero en este momento, y yo lo llevo por el control de los pasajes que se pagan mensual, tenemos 573 niñas desde los 8 años de edad. 573 niñas desde los 8 años de edad. Cristóbal, después del triunfo de las muchachas, mucha gente... Llegan más, cada vez que ganan... Señores, buenas noches, buenas noches, muchachas, felicidades. Buenas noches, señores. No, María Cela. Yo no podía quedarme fuera y quiero... Dile que se queden sentadas para que no te humildes. No, yo voy a entregar mis flores de pie. Yo le voy a pedir a ella que se pare para que ustedes vean cómo que se le entrega una flor a una... No, no, siéntate, siéntate. Gracias. Yo voy a llevar a María Cela, es mejor que esté sentada. Déjenme comenzar por aquí. Pero lo que Anderson... No, María Cela. Mira, veía las imágenes en el fondo. Ahí las estamos viendo. Del momento en que a ustedes les entregaron las medallas, se cantó el himno nacional. Y varias de ustedes estaban con las lágrimas en los ojos. Cualquiera llora. Claro. Ustedes cuando ven esas imágenes, ese momento, ¿qué sintieron? Mira, ahí veo... Pásenmele el micrófono a Camil, por favor. Camil, que te vi en ese video. Muy buenas noches. Yo soy muy emotiva. Ya yo estaba tirando lagrimita viendo el video. Pero ustedes han visto esos videos cuántas veces no han visto. No, no, en verdad, a través de las redes sociales, los periódicos, hemos tenido un apoyo y un seguimiento que nos ayuda a ver un poco de la magnitud de lo que nosotros hemos logrado, como ustedes dicen anteriormente. Pero es algo totalmente inexplicable lo que uno siente cuando uno se monta en ese podio. Ay, Dios mío, por ahí voy. Y suena la nota del himno nacional. O sea, inclusive, por ejemplo, Brenda, que estaba a mi lado. Brenda estaba tranquila. Ella estaba tranquila, feliz. Al momento que tocaron, que ella tocó la medalla y que tocó el himno, no hubo forma. O sea, y esa es la foto que estamos allí yo llorando porque la emoción es algo inexplicable. La emoción fue igual en el 2003 que ahora en el 2019. En tu caso, que estuviste los dos. Claro, porque... Exactamente igual, no hubo diferencia. Hubo una diferencia, hubo una diferencia. Porque en el 2003 estábamos en casa. Claro. O sea, cuando tú estás en tu casa, tú juegas con mucha ventaja. Tú sientes tu gente, sientes tu calor. Y el estadio lleno de dominicanos. Claro, totalmente. Es diferente. En ese sentido, sí. Ahora, la emoción de ganar el oro. Pero ustedes sabían que estaba todo el país sintonizando el juego. O sea, a ustedes alguien le dijo, toda República Dominicana está paralizada ahora viendo el juego. Eso no pone presión. Sí. Milagro. Ay, ay, ay. Lloraste. Pero Cristóbal cuando me puso la medalla a mí estaba... Él fue el primero. Él fue el primero. Sí, había mucha gente en la casa también, imagino. Yo le dije esto para gozarlo, no para llorar. Ahora, yo quiero cerrar algo. Que yo decía que no es solamente una selección. Y lo digo para aquellas niñas y jovencitas que están ahí, ociosas en sus casas. Que a lo mejor son altas. No hay que ser altísimas. ¿Qué tamaño? No hay que ser altísimas. No hay que ser altísimas. ¿Eh? Comienzan de ocho años. Comienzan de ocho años, pero no tiene que desarrollarse con una estatura. No, pero influye, influye. ¿Cuál es la más? ¿Cuánto mide la más bajita? Bueno, a esa edad todavía no... No, de la selección. Ya a partir de los doce años, once, doce años, ya se ve que tienen que tener unos sesenta, unos setenta. ¿Uno sesenta la más bajita? ¿Y la más alta? No, mientras más alta mejor. No, pero ¿de cuánto mide? Yo tengo una que llama Gerardín, aquí está su tutora. Ana Teide, que es su tutora, Gerardín González, Stephanie Gerardín González, tiene apenas quince para dieciséis años y mide dos metros, dos metros, cero dos. Por ahí viene la medalla. Pero aportan, aportan al proyecto de sus contratos. No. Es una carrera. No, 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 no de sus contratos. Cada una que sale fuera, por ejemplo, Betania sale a reforzar fuera, Priscila, John Kaila, Brayeling, cada vez que salen, el club que la contrata tiene que pagarle a la federación diez mil dólares. Pero por eso digo, por eso digo. Ellas aportan. Y eso es un aporte, un aporte para, pero no de su contrato, es del delante del club. No es del dinero que ellas se ganan. Es un aporte para. Exacto. Pero que es una carrera a largo plazo. O sea que nos gustaría ver que este proyecto, cuando ya tú no estés, continúe. Y tú tienes muy buenos relevos para eso. Muy buenos relevos. Yo quiero felicitarlas de corazón nuevamente. Pedir un fuerte aplauso para todas ustedes. Gracias. Y a todas esas jovencitas, padres, les piden que tengan buenas notas, si no, no pueden participar. Las alimentan bien. Les dan educación una vez entran a los equipos, les dan educación gratuita desde pequeñas. O sea que vamos a animar, ojalá tener un escuadrón, un batallón de reinas del Caribe por siempre en República Dominicana. El equipo, la selección de un deporte que más orgullosos nos ha hecho sentir a los dominicanos. Enhorabuena a Cristóbal, de verdad que sí, a ti y a todas ustedes. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. ¡Gracias!